Yo soy Gastón Alto, me gustaría que apoyen y recomienden este proyecto poniendo me gusta en Facebook, Instagram. La Cocina del Pimpón es el proyecto que estamos armando, la verdad que estamos muy comprometidos, no solamente yo, todos los jugadores de la selección, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica, así que sigan apoyando.